Oh oh oh, es lo vacilar Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Mamá sí, mamá está mamá suelta Mamá de cuento, yo sé que está revuelta Usted quiere que te vayas, que te cambies Puta puta Puta, puta Chucula putua Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo